Hace cuenta que hubo un jonrón, plebes, y hubo un jonrón, y fue el jonrón del carne para los algodoneros de Delicia, plebes, y yo agarré la bola. Así que plebes, pelate tintán con la bola, porque si no me linchan, pero si me dijeron, tírala, regresala, regresala. Que rollo, plebes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén viendo el video, yo tengo las 5 de la tarde, plebes, y como ya vieron en el título, estoy ahorita en camino a un estadio que no tengo el gusto de conocer, que hoy voy a tener el gusto de conocerlo, es el estadio de los indios, los indios de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, obviamente, es el segundo juego, hoy es el segundo juego de serie de semifinal, plebes, en este estadio, la neta tenía ya, tenía ya como un mes, después de que hice la visita al estadio en El Paso, de los Chihuahuas, pues me entró la onda de querer ir a visitar este estadio, al que ya voy, y pues hasta hoy se me hizo. Pero, quise ir en la, en la, en la primer serie de playoff, pero no se hizo la machaca, por alguna u otra razón no, no, no pude ir, ahorita, pude ir porque hace unos 4 días, revisé que empezaron a subir fotos de, de los boletos en línea y todo eso, entonces, la neta yo quería comprar boletos en el lugar más rascoacho. Y ya no había plebes, ya no había ni en línea, ni en taquilla, ni en los puestecitos que tienen en la ciudad para, para la venta de boletos, no había nada. Nada, nada de boletos allá en los jardines, ni en bleaches, ni en laterales, ni nada de eso, puro, puro palco había, había puro palco, entonces, este, era ir o, o esperarme a ver si pasaban a la final para volver a ir, pero. Entonces, pues, compramos el boleto en palco, plebes, la neta no sé si me voy a estar allí, porque mi intención es ir, recorrer el estadio, ver cómo está el cotorreo, ver el ambiente de la racita que anda ahí, disfrutar, disfrutar de, 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 de todo lo que hay ahí. Y, y, pues, si ya nos da tiempo, pues, nos vamos, nos sentamos un ratito al palco, disfrutamos el juego, y vemos qué rollo. Así que, así fue la travesía, plebes, para, para poder conseguir este, este boleto, lo había querido conseguir desde la serie pasada de playoff, lograron pasar los indios, lo bueno. Y ahorita, es el segundo juego, ayer perrieron, plebes, una paliza que les dieron, no fui, pero lo miré ahí en el Facebook, y, y le dieron una buena paliza, creo que 15 a 3, por ahí quedó. Bueno, entonces, ahorita llevamos en camino al estadio, y el estadio me queda a una hora, plebes, a una hora me queda de camino, así que, mientras me voy a poner ahorita a escuchar música, o a ver qué hago para, para hacer tiempo. Y, pues, aquí vengo llegando ya al estadio, pero, me llamó mucho la atención, que enseguida del estadio, hay un estadio muy viejo. De hecho, aquí ando afuera, y, estaría muy fregón poder venir a, a grabar un videíto, verás, ahí les, ahí les, ahí les tomo algo. Watchen, plebes, este es el estadio, este es el estadio viejo, creo que se llama Carta Blanca, el estadio este. Yo he visto que en su momento hay, hubo, juegos de pretemporada, y todo el rollo, pero se mira muy viejo, muy, 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 muy acabado, muy deteriorado. Quién sabe a qué se deba, y allá, de aquel lado, si se alcanza a ver, está el estadio nuevo, ahorita nos vamos a ir acercando para, para que lo vayan viendo. Pero, miren, este es el antiguo, donde jugaban antes los, los indios de Ciudad Juárez. Esta es la entrada, plebes. Watchen. Una de las entradas. Watchen cómo se ve allá, el terreno de juego. Un pajarillo y ando ahí adentro. Plebes, pues ahorita ya me encuentro aquí en el estadio, ya, ya a punto de entrar. Si se ven aquí a mis espaldas, se encuentra la entrada. Vamos a ver qué, qué show. Pues ya inició el juego, vamos a ver qué, qué nos depara este, este, este juego. El día de ayer dicen que perdieron los, los, los indios. Yo estuve revisando en el, en el internet, y sí perdieron, los noquearon, plebes. A las, a la séptima entrada los noquearon 15 a 3. Vamos a ver qué, qué rollo con esto. Vamos a, a estar pasando por las gradas y todo este rollo, para ver cómo se, cómo está el ambiente aquí en el estadio. La neta me recuerda mucho el ambiente en el Tomás Oros, porque es un estadio no tan grande, es un estadio compacto. Plebes, me llamó la atención también ahí los que están calentando, que tienen a su, a su entrenador ahí, dándole los ejercicios de calentamiento. Nunca me había, nunca lo había visto así, por lo regular yo, yo veo que cada, cada, cada jugador hace sus propios calentamientos, pero se me hizo muy, se me hizo muy raro ver, ver, ver ahí el chaval lo van, calentándolos. Plebes, pues esta es, este es el lugar que me tocó, esta es la vista que tengo al estadio, según era un palco, pero nada más en unas sillas, aquí que están encerradas, nada más con un, con un, con un cerquito de, con un cerquito de metal ahí, pero está, está bien, se mira bien. Se mira bien, me sorprende mucho Plebes, que a pesar de ser una ciudad muy desértica, esté en muy buen estado el terreno de juego, principalmente el césped, el césped, el césped se ve muy bien, se ve muy bien cuidado, se ve muy bien en mantenimiento, así que, vamos, vamos a seguir disfrutando un ratito más del juego Plebes. Está poniendo muy perro, a unos, caracas, a qué buena jugada, qué bonita jugada. Pero los indios nomás no dan una Plebes, nomás no dan una, a unos, entre dos, entre dos o qué? Oh, la corrió bien, la corrió bien el gallo, la corrió muy bien, ganando los visitantes Plebes. Oigan Plebes, y luego aquí anda la gente de, la porra de, de delicias, y está ahí un escándalo con los tambores, los gritos, total que no, no, no hay paz, no hay, no hay silencio, no hay tranquilidad por un segundo aquí en el estadio. O sea, está bien pues, porque está prendidote el ambiente, y está entretenido, y te pones a echar relajo junto con ellos pues, pero, vámonos, de rutina, vámonos. Ah, qué menso. Qué bruto, mi compa. Qué bruto, mi compa. ¡Suscríbete! 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 Flueve, los Indios están a... tienen gente en posición de anotarlos. A tiro de imparables está... lo que puede ser la carrera del empate... y la del desmay. Vamos a ver qué... que trae este ataque. Vamos, botes altos, lo voltó, lo voló, lo voló. Se van a venir dos carreras, al parecer plebes, viene una, la raza se prende, ajas, y marcó a usted el vato. La impresión de que capturó y ya lo avala, dos horas más tarde el umpire de segunda, chapó, chapó con la clase de atrapada que hace ahí, Joel Flores, de hablar, y cuidado, se van a vaciar las bancas, madre mía de Guadalupe. Se jalaron, se jalaron, se jalaron plebes, hay bronca, hay bronca, hay bronca en el ejido, por una mal marcación del umpire y se pusieran a pelear ahí entre los jugadores. Pero fue un mal corrido, fue un mal corrido el vato, está bien inmenso. Había un out plebes y el vato era un fly, aunque iba de línea, parecía que iba a caer de hit, sin embargo, el vato estaba en segunda y se fue de filo. Pues aquí seguimos en el estadio Juárez, la neta un estadio muy bonito, muy compacto, el juego está machín reñido plebes, el juego está 2 a 2, está en la séptima entrada, ya hasta se pelearon, ya hubo de todo. Ahorita nos dieron chance de pasarnos para esta parte, que son los, muchos los conocen como los bleachers, otros los jardines, no sé cómo lo conozcan ahí por su tierra, pero el juego está muy fregón. Hubo un lleno total plebes en el área de sombra, a excepción de aquí a Sol, que solo dejaron pasar a algunos, no a todos. Pero el juego está perrote plebes, yo creo que aquí ya nos vamos a quedar, para ver si hay un honroncito y nos quedamos con una bola o algo. El ambiente está perrón plebes, escuchen nada más la racita, está prendidota, el juego está muy fregón, eso lo necesito también para que haya muy buen ambiente. Y luego plebes está haciendo un calorón de la patada. Ahorita son las 9.40 plebes, señor, las 9.40, y estamos a 38 grados centígrados ahorita. Entonces es un calorón, no sé si se alcancen a ver que ando todo sudado. Así que el clima plebes está igual que el juego, está calientote, ya se pelearon, les dije en el otro clip. Ya se agarraron con el umpire, ya hubo de todo en el juego plebes. Alcancé a grabar un poquillo nomás, se lo voy a poner ahí de voladilla, pero el juego está perrón. Vamos a quedarnos a disfrutar y a ver que sale plebes. Plebes, parte baja de la séptima entrada y... Vámonos. Ah, qué bonito doble play. Y safe. Safe en primera plebes. Debe estar bien aburrido el... El juego, bueno, de esta entrada. El juego va 2 a 2, se está jugando la parte baja de la séptima entrada. No se ve por ninguna... Ah, qué mención. Plebes, dato curioso, dato curioso en este momento, en la séptima entrada, como lo dije hace ratillo, se está... Se forman todos los jugadores de los dos equipos, cada uno en su lado. Y está el himno de Chihuahua plebes, algo... Yo nunca me había tocado esto... Esto presenciar y... Para hacerles... Ahí les hago unas tomitas. Haber... Haber... Recordemos que esta es la liga estatal de Chihuahua. Son creo que 10 equipos, ahorita ya estamos en la semifinal, nada más quedan 4. No sé quiénes son los otros dos, la verdad les mentiría si les dijo alguien, pero aquí está jugando Delicias y Juárez. Vamos a ver si aquí mismo en el canal, pues aceptamos unos streaming players de lo que falta de la semifinal y de lo de la final para conocer un poco acerca de esta liga. Ya acabó el juego, perdieron los indios, perdieron los indios, pero yo me salí antes, yo me salí antes del juego porque... Haz de cuenta que hubo un honrón, plebes, y hubo un honrón y fue el honrón del gane para los algodoneros de Delicias, plebes, y yo agarré la bola. Y toda la racita quería que la regresara, regresala, regresala. Y no, 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 salí corriendo mejor, plebes. Ahí voy chicoteado, plebes, ahí voy chicoteado por la bola, y se la gané al camarógrafo. Así que plebes, pélate tintán con la bola porque si no me linchanan, no creo que me lincharan, pero sí me dijeron, tírala, regresala, regresala. Porque está buena la rivalidad con los algodoneros de Delicias, plebes, así que ya me voy, ya me acabo de subir al carro. Son las 11 de la noche, plebes, a ver a qué hora llego a la casa. Pero gracias, gracias, plebes, por ver el video. Vamos a ver la posibilidad de ir a visitar el estadio, plebes, que está abandonado ya. Pero necesito buscarme a alguien de aquí de Juárez que jale, que jale para que me acompañe, para no ir solo. La neta sí me da placa irme solo, pero vamos a ver si conseguimos a alguien, a un camarada que jale aquí y nos vamos al otro estadio. Estaría muy fregón poder indagar ahí en el estadio ese para ver en qué condiciones está. Sin más que decir, plebes, gracias, gracias a todos por estar aquí en el video. No olviden suscribirse si no se han suscrito. Ojalá mucha gente de Juárez pueda ver el video. Dale plebes.